A continuación, frente a las autoridades y público en general, hará su paso la Asociación Cultural de Carruajes Bicentenario. Esta institución fue fundada el 25 de agosto del año 2010. Esta agrupación, que tiene por objetivo rescatar costumbres y tradiciones criollas y fortalecer la historia chilena, es presidido por Héctor Acuña Flores. En esta ocasión, desfilan nueve carruajes históricos cuyos conductores visten a la usanza de la época. Asociación Cultural de Carruajes Bicentenario Desfilan a continuación el Club de Guasos Los Poligües, fundado el 21 de septiembre del año 2010, y en la actualidad cuenta con 33 socios activos. Sus principales objetivos están enfocados en realzar y rescatar las tradiciones campesinas. Su presidente actual es Camilo Quijada Pardo. ¡Gracias! 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 El Club de Guasos Bernardo Gilis, fundado en mayo del año 2003, pretenden recuperar las tradiciones criollas, fomentando además la unión de amistad entre los clubes de Guasos y la participación activa de las mujeres. Su actual presidente es el señor Lautario Arias Berrocalo. Ellos desfilan acompañados del Club de Guasos Montados de Quijón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!